Vámonos a ver qué encontramos en... ¡Ay, no memes! No me memes. No memes. Vamos a ver los memes, ojalá haya de Tomás Boy. Sí. Vamos a ver los memes de este día. ¡Gulit! ¿Por qué estás feliz? Porque goleó mi león de mis amores. El equipo que siento y amo. Pobrecito. Papá, ¿qué es una victoria? No lo sé, hijo. Le vamos a las chivas. Eso se lo dijo Simba al Rey León. ¿Y ya se fue el león? ¿Quién es el Chepo? Pobrecito, el pobre Chepo. Ah, no, ese es Cardoso, se parece al Chepo. Es Cardoso, el director técnico de Toluca. Ese es el diablo mayor. Es que el león se le metió el... Oye, 5 a 1. Increíble. Increíble, ¿no? Como este tipo lució. Yo creo que... Mira, estamos viendo lo mejor del torneo. Los equipos que ya empiezan a despuntar. Hay más goles en este torneo. Exactamente. Está perfecto. Gracias. 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 Gracias.